¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de esta serie fabulosa que es This World of Mine. Siento mucho cómo se escuchaba el vídeo la vez anterior, no se escuchaba mi voz. Subí un vídeo que no había editado, el que edité pues lo borré sin querer y ya que está arriba pues lo voy a dejar ahí, no lo voy a volver a editar y fue error mío confundí los dos vídeos así que lo siento mucho y pienso compensarlo con un gameplay. Ahora bueno, ahora vamos a llegar al día número 7 creo. Vamos a ver si es cierto. Sí, estamos en el día 7 y regresamos de una noche de búsqueda de insumos. Vamos a ver qué nos conseguimos. Espero que no nos hayan robado. Bien, no nos han robado nada. Ha sido triste, yo voy a ir a acostarme, a descansar. Ok. Tuve a cocinar. Y tú, vente para acá. Acuéstate un rato. Bueno, vamos a preparar algo aquí para los amigos. Vamos. Vamos a hacerlo. No tengo materiales. Materiales muy, muy, muy pocos. Muy pocos. No, nada, nada. Vamos. Tendremos que salir esta noche a robar otra vez. Y vamos a hacer una sopa para dos. Yo creo que podemos hacer incluso una sopa más. Yo creo que podemos hacer luego una sopa más. Y así comemos los tres. Ok. Primero voy a hacer una sopa simple. Vale, creo que sí. Una para mí. O sea, para Bruno. Y las otras dos para nosotros dos que están durmiendo, descansando. Cómo metelo. Ok. Y ahora vamos a hacer dos sopas. Bueno, habéis visto. No tengo armas todavía. Eso es grave. Es grave porque quisiera dejar a mis personajes... ...bien protegidos. Habla de cigarros. ¿Qué más? ¿Estás fumando hasta ahora? Hombre, es de verdad. Porque armas no podemos hacer todavía, ¿verdad? Bueno, podríamos hacer un cuchillito. Y lo voy a hacer. Porque la gente que se queda... ...necesitan el cuchillo. Ojalá vinieran más refuerzos, de verdad. Bueno, vamos. Arriba. Para actualizar esto... ...porque necesito hacer más armas... ...necesitaré mucho material, mucho material. Así que... ...esta noche podríamos darnos el lujo... ...de no buscar comida. Bueno, voy a dejarlo descansando a él un poco aquí. Ah, no, no. No te sientes. Que vas para abajo. He visto que se ha levantado. Pablo. Vente. Está emocionado. Vamos, Pablo, a comer. ¿Estás triste, Pablo? Bueno, está triste porque lo que ha sucedido... ...la casa anterior de los viejitos... ...ha sido bastante feo. Robarle unos viejitos. Y Katia también va a comer. No, tú quédate. Quédate. Quédate y voy a dormir. Pablo, siéntate un poco. Siéntate, hombre. Ok, tú... ...come un poco. Esta noche... ...vamos a buscar... ...vamos a buscar materiales para actualizar... ...y poder hacer armas. Vale, ese está bien. El otro está triste. Voy a hacer filtro para agua. No sé si puedo hacer un filtro para agua. No sé si puedo hacer un filtro para agua. No puedo ya. Ah, sí puedo hacer un filtro para agua. Venga. Vale, una vez que se levante Bruno... ...vamos a acelerar la noche otra vez. Ya que no puedo hacer nada, no puedo fabricar nada. Y ella va a ir a montar el filtro de agua. Ella tiene un punto a favor que es regatear, como habéis visto en su ficha. Cuando venga el hombre de regatear, pues... ...ella es la que se encargará de hablar con él. ¿Por qué? Porque tendrá mejores acuerdos. Vamos a hacer el agüita. Ya, lo siento, Pablo. No puedes estar pensando en... ...en qué le va a hacer a esa gente. Ahora hay que moverse y sobrevivir. Si no se lo robábamos nosotros, iba a ser otra persona. Así de simple. Así de simple. A ver qué más podemos hacer. Ya nada, no tenemos materiales. Bueno, Bruno se ha despertado y... ...voy a ir a buscar más... ...más provisiones. Así que vamos a acelerar la noche. Y ya de noche vamos a poner a Bruno a vigilar. Recuerdo que tienen ya un cuchillo. Y Pablo va a rebuscar. Pero esta vez... ¿Qué dice el hospital? Montón de comida, materiales, antigüedades... ...cantidad de medicamentos. Grande cantidad de piezas y prudencia. Vamos a probar. Vamos a probar. Y nos vamos a llevar esto. Por si acaso hay que abrir algo. Me interesan los materiales. Necesitamos muchísimos materiales. Un par de noches... ...para tener materiales... ...y poder... ...actualizar nuestras cosas. A ver, ¿qué nos podemos llevar aquí? Todo. Menos el peluche. Yo el peluche no lo quiero. Ahora no. Vamos con cuidado. Uy. Uy, 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 uy. ¿Y ese tío ahí? ¿No me puedo subir? Sí. Ey. Ja, ja. No, sube, sube, sube. Sube. Venga, Pablo. Arriba. Arriba, muévete. Ve despacio porque abajo... ...está el tío ese. Me interesan los materiales. Bueno, mira. Una de comida, dos de comida. A ver. ¿Podemos meternos por aquí? No. Me quiero buscar más cosas. Y este tipo... Es que tiene mala pinta. No, no, no. Bájate, bájate. Bájate rápido, hombre. Bájate. Vamos a ver. ¿Dónde se ha ido? ¿Por qué cosa tengo que correr? Vamos. Up. Está arriba. Bien. Quiero dejar el azúcar. Materiales. Necesito materiales. Y mucho. Voy a necesitar dos noches. Ya lo dije. Aquí. Bien. Estos materiales me vienen bien. Este me viene bien. ¿Qué más? Yo creo que eso. Nos vamos. No tengo más espacio. Así que nada. Tendré que volver. Bien. Es el día 8. Hemos vuelto a casa. Espero que nos hayan robado. Yo vine con buenos materiales. Comidita. No son los que necesito. En su totalidad. Pero viene bien. Vale. No nos han robado. Pero vienen bien estos materiales. Vamos a acostarnos aquí a dormir. Bruno. Venga a cocinar. Tú eres el chef. De la casa. Y tú. Vete a dormir un rato. Vete a dormir un rato. Hey. No. Duerme. Duerme. Ok. Vamos a ver si podemos cocinar algo. Esto. Vale. Podemos hacer comida. Para ello necesitamos. Dos cerillas. ¿No? A ver. Dos cerillas. Necesitamos. Ay. Gastar estos materiales. Me da mucho dolor. Pero. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y creo que podemos hacer una sola sopa. Así que él lo que va a comer es un enlatado. Se va a sacrificar esta noche. Vale. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Si podemos actualizar algo de esto. Yo solo quiero actualizar. Solo quiero saber si se puede. Vale. Me faltan. 8 de materiales. Y por aquí tenemos. Que nos faltarían. 8 de materiales también. Así que. Tengo que ver que actualizo primero. Yo creo que esta mesa de trabajo. Va a ser la primera que voy a actualizar. Vamos a dejarnos dormir un poco. Por lo menos hay comida. Que es importantísimo. Vale. Ya se han despertado los dos chicos. Pero se me olvidó que. Bruno hizo solo las cerillas. Y no cocinó. Gasto un ingrediente de más. Pero bueno. No pasa nada. Entonces él pueda comer. Y Katia también. Siéntate un poco. Está bastante deprimido. Pablo. Por el problema de las. De los ancianos. Le ha afectado mucho. Vamos a esperar que se despierte. Bruno. Faltan materiales. Como habéis visto. Me faltan. No mucho. Pero me faltan. Para mejorar. Y con este de aquí. Voy a fabricar armas. Que es lo que me interesa. Defenderme. Hoy por ejemplo. En la noche anterior. En las 7. Pude haberme metido en ese. En ese hospital. Y buscar medicamentos. Por ejemplo. Bueno. Una vez que se levante Bruno. Nos vamos. Vale. Se ha despertado Bruno. Así que nos vamos. Vamos a adelantar. Y volvemos a lo mismo. Bruno. Vigilar. Pablo. Rebuscar. Katia. Vigilar. No me voy a arriesgar. A ver. Para irnos. Necesito materiales. Y el hospital. Está un poco chungo. Visitarlo. Y la iglesia. Cierta cantidad de comida. Grandes cantidad de materiales. Un montón de medicamentos. Vamos aquí. Se aconseja prudencia. Vale. Vamos con prudencia. Espero no. Que no me maten. Uy. Me he llevado. Una demolición. Sin querer. Rabia. Eso me ocupa un espacio. Ya la palanca. Me ocupa un espacio. Bueno. Con cuidado. No veo nadie delante. Vamos a llevarnos todo. Me molesta. Mucho. 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 Haberme equivocado. Y traerme lo de las municiones. ¿Ves? Que gracias. Este en ruinas. Mmm. Abajo hay más cosas. Ey. Mira todos los materiales que hay. Qué pena haberme traído lo de las municiones. ¿Ves? Pues lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar. Y nos vamos. Bien. Día 9. Bueno. Solo espero. Que no nos hayan hecho nada malo. Que no nos hayan robado. Ni matado a nadie. Por lo menos Bruno. Lo veo ya allí. Bien. No nos han hecho nada. Así que a dormir. Que se repite la historia. Por ahora. Pero ya podemos actualizar. Para hacer buenas armas. Y eso es bueno. A ver. Ella puede comer. Comerse unos enlataditos. ¿Verdad? Y Bruno. Como Bruno. Abajo. Voy a poder más todavía. Mmm. O sí. Espera. 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 Vamos a ver si puedo hacer dos sopas. ¿Puedo hacer dos sopas? Sí puedo hacer las dos sopas. Sí puedo hacer las dos sopas. A él lo vamos a mandar a dormir. Y ella que trabaje aquí un poco. Venga. ¿Has hecho las dos sopas? Bruno. No. No lo has hecho. Ah. Falta otro de cerilla. Venga. Y. No. Todavía nada. Espera. Este Bruno. Vale. Ahora creo que podemos hacer las armas. Vamos a ver si es cierto. Vale. Pues a Katia la vamos a mandar a dormir. Bruno. Que es el hombre de la casa. Con hambre. Mmm. Por cierto. Se come una sopita. Y se va a sentar. Mientras espera que Pablo. Que es el que está descansando ahora. Se levante. Katia se acaba de recostar ahora. Y se va a sentar mientras espera que Pablo. Vamos a ver que podemos hacer en los de armas. Hay alguien en la puerta. Y la que regatea bien es ella. Vale. Pues. A regatear. Niña. ¿Qué vamos a hacer? Me ha tocado trabajar. Tú para abajo. Venga. Lo mejor es regatear con la persona que va a regatear. Hola. Bueno. Vamos a ver si podemos hacer un trato. Pues yo voy a querer. Este solamente tiene de comida esto. Es que no se que me hace falta. Alcohol puro. Es que no se que pillar. Esto es 20 de aquí. Vamos a ver si podemos cambiar todo. No todo. Y te cambia todo eso. Por esto. ¿Qué te parece? No quiere. Eh. Pastillas viejas y medicamentos para animales. Vamos a darle estos dos medicamentos. Tampoco. Pues. Vaya. Estos dos. Es muy veneroso de tu parte. Vale. Vamos a quitarle. Este. 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 Y vamos a quitarle uno de este. ¿No? Vale. Pues. Aquí te vamos a dar uno. Vale. Trato hecho. Mira. Ya tengo materiales. Ja ja. Vale. Chao pescado. Nos vemos. Gracias por venir. Y. Hey. Suscríbete a mi canal tío. Hey. Bueno. Ya se fue. Bien. Ahora ella descansa. Bruno que no ha podido dormir. Vamos a ver que podemos hacer aquí lo mismo. Espera. 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 Que creo que es este. ¿Ves? Y aquí la cosa cambia. Porque puedo hacerme un serrucho. Y puedo hacerme una pistola. Serrucho. Me hace falta. Uno de arma. ¿No? Y en este. Me hace falta cinco. Y aquí siete. Pero no vamos mal. No vamos nada mal. Venga. Que Pablo se ha despertado. Vamos a acostarnos un poco. Venga. Vamos a comer. Vamos a comer. Uy. Aquí. Come. Ok. Vamos a ver si podemos actualizar el otro. Este. Yo creo que no. No. Me faltarían dos de engranaje. Y maderas. Seis. Bueno. Pero vamos muy bien. Vamos muy bien. ¿Qué más podemos hacer ahora? A ver. Esto es para medicamentos. ¿No? Vamos a fabricarlo. Y lo voy a fabricar para ver si puedo hacer los cigarrillos para Bruno. Está un poco triste también. Bueno. Podemos hacer esto. Hoja de tabaco. ¿No? Para hacer esto. Necesito la hoja grande. Las hojas que le di. ¿No? Vale. Se hacen levantado. Los tres. Vemos aquí a Bruno. Y. Él está haciendo unas hojas para hacer tabaco. Yo voy a pararlo aquí. Vale. Paramos. Y. Vamos a. A irnos de excursión. Por tercera noche. En este gameplay. Vamos a hacer lo mismo. Ella vigila. Pablo rebusca. Y Bruno vigila. Pero esta vez. Bueno. La iglesia tenía buenas cosas. ¿No? La iglesia creo que tenía buenas cosas. ¿El supermercado? No. Vamos a la iglesia otra vez. O nos vamos al hospital. Yo creo que la iglesia. Que no hemos terminado de ver ahí lo que había. Voy a dejar la palanca incluso. Vale. Aquí estamos de nuevo. Es que la palanca me la voy a llevar solamente si la necesito. Aquí creo que están las balas ¿no? No. Oh mira. Todo esto me lo llevo. Escucho ruido. Señor. Están abajo. Oh. Bienvenido. Nos han robado hace poco. Así que no queda mucho. Uh. Pues lo siento. Señor cura. Hola. Ah. Hola. Tengo que ver. A ver si algo me sirve. Si tuviera. Oh. No puedo. ¿Por qué no traje la palanca? A ver qué hay aquí. Unas hostias o algo. ın. Ey. Uy. 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 Necesito. Son cosas que necesito. Lo siento. Libros. Mira. Aquí hay que venir más. No, 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 no. Me va a llevar. Me va a bajar las latas. Voy a llevarme los cigarrillos Una comidita Uh, qué pena De verdad Pero me voy Y volveré No siento, señor cura Estamos en guerra Necesito llevarme cosas Es triste, ¿eh? Pero tiene muy buenas provisiones Bueno, gente, yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Ahora llego con muy buenos materiales Comidas, cigarrillos Bueno, los que fuman, yo no fumo Y nada, espero que te haya gustado Dale like si te ha gustado Siento mucho lo del video anterior Vamos a empezar el día 10 Vamos a ver qué sucede Pero recuerdo que no se graba Sino cuando llego otra vez Así que todo lo que haga ahora No se va a grabar A ver, qué dice Nos han asaltado Y no nos han quitado nada Ah, ninguno de nosotros Resulta haber ido Los atacantes de nido Ok, perfecto Pues nada, yo lo voy a dejar hasta aquí Como dije Espero que te haya gustado Cualquier comentario puedes hacerlo Compártelo Y disfruta de la vida Espero que nunca lleguemos a este extremo de la guerra Gracias por tu tiempo Y hasta la próxima Chao